Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde vamos a preguntar ¿Está pendiente de vos? ¿Está pendiente de ti? ¿Te stalqué a las redes sociales? Vamos a ver qué tiene para decir estas tres opciones. Ya saben que siempre son tres. Pueden elegir la uno, que es Flor de Loto o Tarot, viceversa. Opción dos, Estrella Azul o Tarot Rider White Holograma. Opción número tres, Nefertiti y Tarot Oshosen. Elegí lo primero que se te venga a la mente, usa tu intuición y vamos a empezar con la opción de Flor de Loto. Conectá con el mensaje del Tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, ¿sí? Bien. Ya saben que estas lecturas son generales, así que bueno, acá no es por un tema de los signos, sino más que nada la energía y el mensaje que quieren transmitirte tus guías. Estar pendiente de ti, estalquea redes sociales, tiene cuentas falsas, vamos a ver qué dicen las cartas. Muchas cartas, así tenemos mucha data. Bueno, déjame decirte que es un recontra, sí. Acá tenemos a un espía del Tarot, está súper claro. Estamos hablando de cualquier humano, estamos hablando de una persona, no importa el sexo. Pero bueno, acá también las cartas me muestran que, no sé, hay cuentas falsas y todo. Esta persona que sigue cualquier posteo, cualquier situación que la eleves al mundo social, está ahí en primer lugar, sentada, sentado, claramente viendo todo lo que posteás, ¿sí? Yo creo que es una persona que claramente quedó como, ¿cómo explicarlo? Con ganas de más. Y se ve acá la situación que, bueno, esta persona o no tiene muy en claro qué es lo que le sucede o qué es lo que sienta o piensa, pero sí tiene claro que quiere saber de tu vida, ¿ok? Hay muchas cartas que me hablan sobre una persona que tuvo una conexión muy fuerte con vos, donde realmente la pasó súper bien. Y hay como un cierto sabor de decir, bueno, ¿por qué no fue mejor? ¿O por qué no se dio más? ¿O qué lástima o qué pena que no se dio a más? Creo que es una persona que no se robó para nada. Y, bueno, claramente necesita de vez en cuando darse su dosis de stalkeo y, bueno, lo hace claramente para la opción número 1, ¿sí? Vamos a dejar el mago arriba de todo y seguimos con la opción número 2. Esta lectura realmente me mostró lo que acabo de decir. Vamos a ver si hay más data para las otras opciones. Pero, bueno, es una pregunta cortita ahí al pie de si te stalkea y tenés tu respuesta, si el que hiciste la 1, obvio. Vamos con la 2, estrella azul. El Raider holograma. Opción número 2. Estalkea mis redes sociales. Estar pendiente de ti. Antes de empezar, mientras voy sacando las cartas, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal en YouTube, Supernova Tarot en Español. Que me sigas en mi fanpage de Facebook también, Supernova Tarot. Y para más contenido, sí, un contenido extra tenés en Instagram, Supernova y un bajo Tarot. Si querés una lectura privada personalizada, en la descripción del video está el WhatsApp del canal, donde podés pedir info de, bueno, precios y métodos de lectura. Y si querés tomar el curso, también, para más info. Curso de Tarot. Bueno, opción número 2. A ver. Creo que acá también hay un tema de estalkeo, pero no es tan, quizás, obsesivo como el anterior. El otro era como medio extremo. Este ya como que lleva un tiempo. O es un estalkeo que, bueno, a ver, cada un par de meses, a ver qué onda. Se ve que esta persona sigue todavía recordando el pasado, viendo cosas que le hubiese gustado tener, o lo que tuve y perdió. Digo, también me deja esa respuesta. Pero también lo que se ve es, claramente, esta persona ha cambiado sus sentimientos por vos. Yo creo que es algo que ya está bastante apagado. Entonces, claramente, no es un fremecí de estar revisando todo movimiento en las redes sociales. Sino, bueno, aún de vez en cuando, porque sigue, obviamente, enganchada esta persona a tu conexión, ¿sí? A tu energía. Pero también lo que se ve acá es que es como decir, bueno, estaría buenísimo volver a conectar. Estaría buenísimo que vuelva a haber otra oportunidad. Así que no corto todo al 100. Creo que viene por ese lado, ¿sí? Yo creo que viene más que nada por un tema de que siente menos, porque ojos que nos ven, corazón que nos siente. Pero yo creo que esta persona, cuando te busca o te mira en tus redes, tiene como este pensamiento de, bueno, ojalá tengamos otra oportunidad. Así que, bueno, para la opción número 2, también es un sí en cuanto al stalkeo y a las redes. Pero, bueno, acá ya como que lleva un tiempo de decir, bueno, puede ser que estos meses mire o no. Y, bueno, de vez en cuando. Un poco tanto. Bueno, vamos a ver Nefertiti. Y, vamos a ver qué dice Nefert con su respuesta. Si esta persona que estamos pensando, esta persona especial, stalkea nuestras redes, si nos ficha por internet. Te recuerdo que son lecturas para mayores de edad. Y, bueno, si te gustó el video, compartí a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. OK. Opción número 3, stalkea las redes, tarot o yosén. Y, a ver, sí. Bueno, a ver, acá estamos viendo también dos situaciones. La primera es que sí, te stalkea las redes, te ve de vez en cuando. Tampoco se ve algo muy así obsesivo como el primero, la opción número 1, pero creo que esta persona realmente quiere otra oportunidad. Y se mantiene en silencio, se mantiene apartada para dejar que el agua fluya ahí, por donde tenga que fluir. Pero yo creo que está expectante, expectante de una nueva oportunidad. Por eso mismo también te stalkea las redes cuando puede. Yo creo que es una persona que claramente ya está en otro nivel, ¿sí? Es como un nivel de decir, bueno, lo mío es momento a momento, paso a paso, sin tanta presión ni obsesión ni situación desbordada. Algo que se vaya dando de manera paulatina y que fluya. Creo que habla de una conexión muy fuerte de alma-llama-gemela, donde se ve que la unión que tienen ustedes siempre, siempre conecta en cada reencarnación de una manera súper fuerte. Así que imposible que no sea una pareja súper explosiva. Es así, las llamas gemelas son así. Se ve que, bueno, en esta opción, esta persona está el que querés, ¿sí? Pero estás muy expectante porque quiere una nueva conexión con vos, ¿sí? Muy bien. Esto sería la opción número 3. Si querés algo más hecho con tus datos, algo más personalizado, como dije, tenés mi WhatsApp debajo del video. Son las cosas aranceladas. Y si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo, pon tu like. Y nos vemos en otro interactivo muy prontito. Ya voy a subir los signos para la segunda quincena de julio. Así que, bueno, estén ahí pendientes. Un besote. Un besote. Un besote.